La onda, onda, onda Hoy el sexto aniversario del Dandy de la Salsa Sonido Star Y ven los titanes de la salsa Ramón Rójola Sonido Galaxia, por supuesto, el anfitrión Sonido Star Hoy en su sexto aniversario Ven a calle Villa Guerrero 109 Cerca Auditorio del Mazo en Atlacomulco, Ciudad Mesa